El Sanatorio Adventista del Plata les ofrece la más alta tecnología diagnóstica en radiología, dento, maxilofacial y teleradiografía craneal digital. Consulte por estos modernos servicios al 0343 4200 268 y para toda reserva de turnos comuníquese al 4200 200. Sanatorio Adventista del Plata desde 1908, excelencia y servicios en salud. Vamos ahora al living, no dije la... acá tengo la... Porque hay un evento tradicional que se realiza a partir de mañana, mañana y el sábado en la ciudad de Paraná, que es la previa del gran festival folclórico de la Argentina que es el Festival de Cosquín. El Pre-Cosquín se hace en Paraná por segundo año, ¿no? A cargo del Centro Comunitario de Solidaridad. Está con nosotros Marcelo Baez, ahí se me perdieron todos los números... Bueno, Gustavo Zuna y Juan Pablo Ravaglia, que están trabajando en la organización de todo esto, que se realiza mañana y el sábado en el Centro Cultural Juan El Ortiz, ¿no? Sí. Bueno, sí, mañana a partir de las 20 en el Juan El Ortiz se realiza este centro comunitario, lo organiza por segunda vez. La verdad que nosotros hacíamos bastante, que veníamos luchando por conseguir esta plaza para acá, para la ciudad de Paraná. Que muchos años lo tuvo Paraná. Muchos años lo tuvo, después dejó de hacerse y bueno, y ahora se recuperó la plaza. Y la verdad que es una inversión importante porque tiene sus costos el evento. Y bueno, nosotros lo hacemos sin cobrar entrada. El Centro Comunitario lo hace, como siempre, defender lo nuestro, defender la cultura nacional y popular. Y que la gente de aquí, de la zona, pueda representarnos, representarnos en ese festival tan importante que el Festival Nacional de Folclores en la ciudad de Cosquín. Así que, viernes y sábado, los esperamos, que nos acompañen, donde va a haber un servicio de cantina, donde van a estar no solamente la gente que participa, sino en esta oportunidad van a estar invitados los majestuosos del Chamamé, que vienen a poner... Fuera de concurso. Fuera de concurso. Vienen a poner, a deleitarnos con su música, ¿no es cierto? Bueno, eso va a ser mañana. Así que esperamos a todos y bueno, como vos sabés, Cristian, lo que es nuestro centro comunitario, todo el año con sus comedores, trabajando permanentemente y tratando de hacer cosas para aportar a la ciudad, para aportar a la comunidad. Y qué más que esto, poder lograr hacer este pre-Cosquín para que nuestros convecinos puedan ir a representarnos a ir a la ciudad de Cosquín. Osvaldo, ¿y cuántos rubros participan? ¿Ya está confirmado? ¿Cuántos músicos? Mirá, los rubros, que son 16 rubros, están divididos por música y por baile, y también tenés el narrador y el recitador. Fuera de concurso están los locutores. De esos 16 rubros que participan casi todo el día viernes, pasan a la final el día sábado. El día sábado, por una cuestión de organización para la gente, hacemos que les vengan los ballet y los grupos de Malambo. El día sábado ya salen todos los finalistas que los llevamos, me acaban de mandar el mail, 7 y 8 de enero a la ciudad de Cosquín, en Córdoba. Esa es la fecha del pre-Cosquín Nacional. Es nuestra sede. Cada sede, porque imaginate que hay muchas sedes en todo el país, están distribuidas cada dos días. Y tienen el mismo sistema que nosotros, primer día clasificación, segundo día final. Los finalistas pasan a los últimos días y el ganador de todos los finalistas al escenario mayor. ¿Y cuántos músicos están encriptos? Y tenemos ya confirmados 45 rubros. ¿45 artistas en 16 rubros? En los 16 rubros. Se destacan, como siempre, el tema de la danza, el tema del Malambo. Este año, bueno, superamos lo del año pasado. Tenemos ya tres ballet, que imaginate mueven no menos de 16 personas, como mínimo, hasta 30 como máximo. Está bueno eso. Son maratónicas las jornadas, Marcelo. Yo me acuerdo haber participado alguna vez. Lo animé también, era larguísimo. Mirá, para tener una referencia, el año pasado terminamos a las 7 de la mañana. Así que empezamos a las 20 y terminamos a las 7 de la mañana. Pero, bueno, en aquel momento tuvimos otra participación de artistas fuera del concurso, que vino Yamila Cafrune. Ah, que fue en la vieja usina. Que lo hicimos en la vieja usina. Así que, bueno, creemos que en esta oportunidad no vamos a terminar a esa hora, pero de todas maneras estamos muy contentos por la aceptación de los participantes. Y la aceptación está vinculada a lo que tiene que ver con la organización. Si no, no habría posibilidades de que vengan a participar tantos artistas por segundo año consecutivo. Es que ustedes además están identificados en el centro comunitario con el folclore históricamente a partir de la fiesta del Mante, la fiesta nacional del Mante, que mantiene la organización. Sí, 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 nosotros coorganizamos la fiesta con la Municipalidad de Paraná. Ajá, han recuperado un poco, porque hubo unos años en los que no participaron directamente. No participamos y ahora si estamos participando, bueno, la gente de la Municipalidad nos ha invitado y ha firmado un convenio con el centro comunitario para coorganizar la fiesta. Y aprovecho la oportunidad para, bueno, para agradecerle a la Municipalidad de Paraná, que nos ha cedido Juanel Ortiz, y bueno, y también al Ministerio de Cultura de la provincia, que también nos ha dado una mano en la organización de este espectáculo. Y la verdad que eso no es un tema menor, porque con esto de los preparativos para la cumple del presidente, todas las salas están ocupadas. La vieja usina especialmente. Claro, que es el lugar donde se concentran las actividades culturales. Es para el Precosquín, es para el público un gran momento para conocer todos los artistas, una gran diversidad, por ahí nuevos talentos, figuras que después se proyectan desde ese lugar, como ha habido tantos casos. Y para los músicos, para encontrarse desde mucha confraternidad entre ellos mismos. Por lo menos lo que hemos visto en años anteriores, ¿no? Sí, sobre todo porque la verdad que ellos están relacionados, los músicos, bailarines de la zona, que no solamente se encuentran para el Precosquín, sino que se cruzan durante el año. Y bueno, aprovechan esta oportunidad como para juntarse, para poder pasar un momento junto y estar estos dos días, ¿no es cierto?, más allá de competir. Compartiendo. Compartiendo. Seguro. Tenemos que hablar en otro momento de la Fiesta del Mate más en detalle. ¿Ya tiene artistas o no? Estamos trabajando en eso, la verdad que estamos trabajando ya hace bastante. Y bueno, creemos que esta oportunidad mínimamente, creo que la de este año fue fantástica, que creemos que va a ser igual o va a superar, por supuesto. Bueno, bueno. Yo te comprometo a hablar de eso más adelante, cuando tengas otro detalle. Y después me tenés que contar un día cómo hiciste para bajar, no sé cuánto, ¿50 kilos? 50 kilos, sí. 50 kilos, porque la gente que lo está viendo lo conoce con otra contextura física y de repente... Provolumen. Es asombroso, pero la verdad que es admirable el cambio. Muchas gracias a los tres por haber venido. Bueno, gracias. Mañana y el día sábado, entonces, en el... No se suspende por su... No, claro, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, con entrada libre y gratuita, una nueva edición del Precosquín, organizado por el Centro Comunitario Solidaridad. Ahora nos vamos a Nisa. En Nisa Kids, muebles divertidos y coloridos para bebés, niños y teenagers. Objetos decorativos, punas funcionales y convertibles, camas, cuchetas, escritorios y placares. Diseña tu propio espacio al mejor precio. Encontranos en Facebook Nisa Kids, en Paraná, o Alehuaychud Montecasero. Gracias. Nisa Kids, muebles divertidos y Deseña tu propia Gracias.